No tengo todo lo que quiero, pero fiel has sido tú Yo sí he cumplido mis sueños, pero tu perfecta no ha cambiado hacia mí Me has amado como nadie más, jamás me amará Me ha costado que puedo confiar contigo hasta el final En tu fin de vida te basta, en tu fin de vida te solo Lo que necesito es lo que quiero para vivir Tu fin de vida te basta, tu fin de vida es solo Lo que necesito es lo que quiero para vivir Me amas como nadie, me cuidas como nadie No hay nada que tu amor no pueda ser Me amas como nadie, me cuidas como nadie No hay nada que tu amor no pueda ser Me amas como nadie, me cuidas como nadie Tu fin de vida te basta, tu fin de vida es todo Lo que necesito es lo que quiero para vivir Tu fin de vida te basta, tu fin de vida es todo Lo que necesito es lo que quiero para vivir Me amas como nadie, me cuidas como nadie Me amas como nadie, me cuidas como nadie Gracias por ver el video